Hola Fiatistis, bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien, como lo había comentado en el vídeo dedicado a los 160 años de Opel, uno de sus modelos o nombres más bien, está también de celebración junto con la marca y no es otro que el Corsa, y es que uno de los autos más accesibles del fabricante alemán, cumple 40 años. Para apoyarme, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatistis en las redes sociales. Presentado por primera vez en 1982, seis generaciones han revolucionado el concepto del auto pequeño, siendo ahora más popular que nunca. Así, más de 14 millones de unidades del Corsa se han vendido hasta la fecha, desde que el primero saliera de la planta de Zaragoza. El Corsa también se produce en Eysenach. Si bien comenzó como un modelo básico de transporte, cada generación ha ido integrando innovaciones que solo se veían en modelos de alta gama. Así tenemos diversos dispositivos de seguridad, como frenos ABS, bolsas de aire, cámara delantera con sensor de distancia, reconocimiento de señales de tráfico, asistencia de mantenimiento de carril y más recientemente luces de matriz LED inteligentes. Con la sexta generación llega el primero en ser cero emisiones contaminantes con la versión Corsa E, impulsado por energía eléctrica. Ganador del volante de oro 2020 y ahora con el modelo para rallies, que tiene su copa monomarca desde 2021, demuestra que el rendimiento no tiene que estar enfrentado al respeto por el ambiente, mostrando el futuro de la competición. Así que desde Fiatisti, felicitaciones al Corsa en su cumpleaños. Y hablando de celebraciones, gracias a todos los que me dejaron comentarios por mi cumpleaños 50, que fue el día de ayer, se les quiere un montón. Gracias por el apoyo al canal, déjenme sus comentarios y sugerencias en YouTube y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!